Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, compañero Roberto, señora Presidenta Ejecutiva de Promperú, Amora Carvajal, señor Presidente de la Cámara Nacional de Turismo, estimado Carlos Canales, apreciados empresarios, líderes y lideresas del sector turismo, bienvenidos una vez más a este encuentro. Me hubiese gustado que el día de hoy también se programe el próximo encuentro con los hermanos turistas, con estos empresarios. ¿Por qué no al lado de un río? ¿Por qué no cerca del Huascarán, Machu Picchu, en alguna frontera como Tumbes y Tacna? Pero estoy seguro que esa es una tarea próxima para la cual necesitamos que el Perú del interior del país y el mundo la conozca. Estoy seguro que esa es una tarea, estimado Canales. Quisiera saludarlas anticipadamente también un enorme abrazo a los papás. Es importante recuperar el valor desde la casa. Quisiera saludarlas también al sector, a estos empresarios, a estos compañeros que ponen el pecho provenientes de diversas partes del mundo y a los queridos compatriotas que participan de esta importante cadena de desarrollo productivo en nuestro país. Les saludo con profunda alegría de participar y brindarles las palabras iniciales en la primera jornada de trabajo y rueda de negocio en favor del turismo. En este evento que tiene mucho de prestigio y reconocimiento como el Perú en este magno evento Travel Mart, para mi gobierno el turismo en todas sus modalidades es una clara prioridad porque permite abrirnos al mundo y ofrecer lo mejor de nosotros y de nuestros valores, de nuestros sabores, de nuestra comida, el arte, nuestra historia, nuestros productos y nuestras costumbres que vienen desde muchos años atrás, que vienen de milenios. El turismo es una actividad transversal, además de beneficiosa, porque permite el desarrollo igualitario de los hombres y mujeres, siendo un gran rubro inclusivo que nos honramos en promoverla. Todo el Perú es una hermosa joya de oferta turística en la costa, en la sierra, en la selva. Son atractivas para los ojos del mundo y generan, además de recursos económicos, relaciones de cercanía y de cordialidad, por lo cual nuestro país es reconocido en el mundo. La generación de empleo que brinda el turismo es importante porque activa toda una cadena productiva que consolida también la puesta en valor y conocimiento de todos nuestros atractivos turísticos que datan desde muchos años atrás, pudiendo mostrar numerosos atractivos desde épocas pre-incas, desde épocas incas, virreinales y republicanas. Debo mencionar también la riqueza de nuestros recursos naturales que por sí solos han generado un interés inmenso hacia el mundo. El Perú tiene una gran oferta que va más allá de los espacios naturales e históricos que todos conocemos. La felicidad de encontrarnos con los turistas del mundo y brindarles lo mejor de nosotros nos permite mostrar la cordialidad del peruano que desde siempre y por siempre es reconocida como un valor importante y con un valor agregado que suma a toda esta importante plataforma de ofertas turísticas que ustedes muy bien la conocen y la promueven. Como presidente de la república los agradezco a nombre de este estado, a nombre del estado peruano por los valiosos esfuerzos que realiza para reactivar al sector turismo y colaborar todos juntos en la tarea de recuperar y luchar por superar las cifras de visitantes que la pandemia nos impuso. Hemos trabajado mucho para impulsar también el turismo interno en todas las regiones del país. Afortunadamente los peruanos han sabido mirar hacia las diversas regiones y han regresado a y han vuelto y han recorrido y han vuelto a su casa con orgullo e identidad compartida. El turismo interno nos permite aprender mucho más de nosotros mismos y así tener las herramientas de experiencia que nos permite invitar a los amigos y a los familiares que vienen de otras partes del mundo a valorar nuestras riquezas y nuestras diversidades culturales. Es un claro compromiso de nuestro gobierno consolidar la recuperación y el desarrollo del sector turismo. Me reafirmo en este compromiso de unidad entre el estado y el sector privado y toda la población peruana. Tal como lo he dicho hace pocos días en los Estados Unidos, sean bienvenidas todas las inversiones al país, saludo las inversiones que se realizan en el sector turismo, tanto a nivel de infraestructura hotelera y de servicios, como también en las diversas líneas aéreas que ahora se hacen presentes en nuestro país, incentivando el mercado aéreo y favoreciendo la competencia de precios y libre decisión de los consumidores para volar hacia el Perú. Saludo la realización de este magno evento, este es un esfuerzo de todos ustedes, amigos y amigas, que participan en este importante foro. Exhorto, exhorto a usted, señor ministro, a Minsetur en su conjunto, a Promperú, a Senfotur y Plan Copesco, a la persistencia en sacar adelante y liderar todos los proyectos en favor del turismo, trabajando de la mano incansablemente con el sector privado y las ofertas que nos trae y también al sector privado nuevamente y a las diversas poblaciones en conjunto con las comunidades de todo el Perú. Mis mejores deseos de éxito, porque todo lo bueno que se logre será en beneficio directo del Perú y sus regiones, vale decir, de millones de peruanos que hacen del turismo una herencia, esa herencia misma de peruanidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Presidente, yo soy de Bolivia. De La Paz. De La Paz mismo. De La Paz mismo. Un gusto. Un placer. Acá mire, presidente. Gracias. Nuestra Paz. De la Paz. No, no. De La Paz. Claro que sí. Es turismo digitale. Resulina, una plataforma. Es peruana la plataforma. La plataforma. Hola. Hola. Con deficiente. Saluda, a los representantes, incluso recibe. De esta manera ya se da un instaurado este evento. Un viaje. Gracias, señor.